Desde el año 2008 se han rescatado más de 4.600 personas víctimas de la trata. Una situación que afecta no sólo a la víctima de manera directa, sino también a toda su familia. Por eso es importante la contención y también la concientización. Y se está inaugurando una casa para atender estas situaciones. Allí está Ariel Magirina. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Roberto, ocurre que las madres de Constitución estaban preocupadas por este flagelo. Una de las fundadoras de esta asociación, que es un colectivo militante, que no recibe ningún tipo de ayuda oficial ni de fundaciones, que desde su propia sensibilidad han decidido que también hacía falta inaugurar una casa que atendiera a las familias de las víctimas de la trata, porque son muchos los casos y algunos muy conocidos. Una de las fundadoras de esta casa de las familias de las víctimas de trata es Margarita Meira. Margarita, ¿cómo ha sido la decisión de ocupar este lugar, que había sido prácticamente un aguantadero, y convertirlo en esta casa de las madres de las víctimas? Bueno, esta casa era de un amigo nuestro que falleció y resulta que vino un matrimonio peruano a decir que él era el dueño y empezó a alquilar a la gente. Y va la gente a pedirme comida porque el alquiler era muy alto. Cuando yo me entero de dónde estaban viviendo, le digo, eso no tiene dueño. Bueno, entonces nos involucramos en el tema y fue una represión dura de parte de la gente esta, pero resistimos y nos quedamos en la casa y en el local había un kiosco que era todo droga. Entonces le dijimos, bueno, te vas, te vas, te vas, ya a los que supuestos dueños lo sacamos porque la gente no le pagaba más el alquiler y al que vendía droga le dijimos, te vas, te vas, te vas, y los vecinos apostaron de que no lo íbamos a sacar, pero lo sacamos. Entonces dijimos que es mejor que poner acá el lugar de madres porque no tenemos un lugar para madres. Estaba funcionando en el comedor y el comedor con fotos de chicas desaparecidas y las madres que lloran, era muy fuerte y nosotros no teníamos otro espacio. Entonces nos quedamos acá, no sabemos hasta cuándo, pero bien. Es importante destacar que Margarita es mamá de una víctima de trata. Ella encontró a su hija luego de un año intenso de búsqueda, la encontró muerta. También hay un caso muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, el de Florencia Penacci, su hermano Pedro está con nosotros. ¿Cuál es el propósito de esta casa de encuentro de las familias de las víctimas? Y bueno, Margarita ya algo dijo. Más allá del espacio físico, hay muchas otras ONGs que manejan violencia contra la mujer. Casa del Encuentro, recuerdo haber ido con muchas para pedir modificaciones en la ley de trata allá durante todos estos años de desaparición de Flopi. Pero necesitamos un espacio exclusivamente para lo que es trata, para las particularidades de lo que son las vivencias de lo que es trabajar con trata. Más o menos siempre hablando entre nosotros hemos encontrado cosas que se repiten y que, bueno, un aún de esfuerzos podemos darle más para adelante. Hay una serie de exigencias que están planteándose a partir de la inauguración de esta casa que vamos a compartir con ustedes. Una es la implementación de un protocolo de búsqueda para la presunción de delito de trata. ¿Qué incluya? Primero, la inspercritividad de este delito, la caratulación de las causas en el marco del delito de la trata, el verdadero cumplimiento de la ley contra la trata, el Registro Nacional de Entierros NN. Nosotros en este punto quisiera recordar una investigación que hicimos en la ciudad de La Plata donde una especialista en informática, María Escobar, nos señalaba que había encontrado, había hecho la denuncia de que había encontrado mecanismos de ocultamiento de cadáveres no en tumbas NN sino en tumbas mellizas. Esto es también parte de lo que están reclamando porque quieren un registro nacional de las tumbas y también de las huellas dactilares para poder dar con las víctimas que pudieran haber sido asesinadas. Esto desde aquí queda por delante toda una lucha que llevan adelante las familias de las víctimas de la trata en la Argentina. Muchas gracias.